Porque lo nuestro, lo nuestro en el Seguro Social es la salud. Y lo nuestro, lo nuestro es y provoca en el paciente la alegría que hoy veo, ya la hicimos. Porque se provoca vida, se vive mejor y se siente uno extraordinariamente bien. Este esfuerzo de ustedes, de todos los días, este coraje, esta decisión y este amor por estar bien, da frutos, da resultados, se alargan, se sienten bien. Pero me alegra mucho más que quienes son responsables de este programa sean aplaudidos, sean queridos, sean estimados. Así debiera de pasar con todos nuestros médicos, con todos nuestros administrativos, con todos los de laboratorio, con toda la gente que trabaja en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Somos compañeros de ruta, del que llega a tocar nuestra puerta. Somos compañeros y amigos del que está enfermo. Y el que viene con la angustia y la pena de una enfermedad y encuentra que Silvia o Isabel o Beatriz les dan una respuesta de calidez. Es un orgullo para el Instituto Mexicano de Seguro Social. La neta, neta, ustedes de perro no tienen nada. Y este es un ejemplo vivo, porque lo que intentamos en el Seguro Social es remediar el dolor. Y el dolor se remedia con la alegría, con la decisión, con el amor, con el coraje. ¿Qué más se puede decir en un asunto que es mundial hoy, que es un problema mundial, que es la diabetes? Y que está afectando no sólo a las personas de la tercera edad, sino está afectando ya a nuestros niños y a nuestros hijos. ¿Qué reto tan extraordinario para el Instituto Mexicano de Seguro Social haber abierto el diabetes? ¿Por qué lo hicimos? Porque estamos viendo que este asesino silencioso, que mata de repente, si se tiene cuidado, si se está presente, si se tiene la decisión, el coraje y el amor, se vive bien. Este es el reto del Seguro Social en todas sus áreas. Por eso la inversión más alta del Seguro Social en este momento es prevenir. Necesitamos que todo el mundo se acerque con nosotros para saber en qué estado se encuentran. Y esto no vale decir qué es la edad, esto no vale decir me siento bien, sino que vale la pena ir al prevenir, ver cómo anda el azúcar, ver cómo anda el asunto del corazón, la hipertensión, y estar muy atentos a corregir suavemente y día con día las cosas para evitarse complicaciones sumamente delicadas, que es llegar hasta el trasplante del virus. Y el reto hoy por hoy que tiene este Instituto es que nuestros pacientes, y este es un ejemplo, nuestros pacientes, ríen, se apoyen uno por otro, que estén decididos a vivir bien, y que nunca, nunca de los nunca la sonrisa se borre hasta en ese momento final en el que daremos cuentas de lo que hayamos hecho bien o hayamos hecho mal, pero que al final de cuentas a todos nos llegan. Pero es diferente que nos llegue por descuido a que estemos prevenidos de ir caminando en el sentido bueno de vivir bien, porque se puede incluso con enfermedad vivir bien, que esto es lo que me alegra que han hecho nuestras doctoras, nuestras enfermeras, por el bien de nuestros derechos agentes. Me sumo, me sumo a la porra, y echemos una porra. ¡A la decisión, firmeza y amor! ¡A la decisión, firmeza y amor! ¡Si me cuido, soy mejor! ¡Bravo! ¡A la decisión, firmeza y amor! ¡A la decisión, firmeza y amor! ¡Está inaugurada! ¡A la decisión, firmeza y amor! ¡A la decisión, firmeza y amor! ¡A la decisión, firmeza y amor! Gracias.